Hoy en Extranormal, siete personas fueron asesinadas en Panamá, víctimas de supuestos rituales de exorcismo. La macabra noticia le dio la vuelta al mundo. Le contamos la historia de este terrible suceso. Una escuela de artes es el escenario de nuestra investigación de la noche. Los pequeños alumnos del lugar aseguran ser testigos de las manifestaciones extranormales que ahí ocurren. Se siente fría bajo la temperatura. Aquí la energía es particularmente densa. ¿Se alcanza a navegar arriba? ¿Te podemos ayudar? También un hombre fue ahorcado de manera brutal en una vieja hacienda de México. El equipo llegó hasta este misterioso lugar porque los vecinos de la zona mencionan que el alma del ahorcado se manifiesta con lamentos de dolor y pena. Decidimos venir a pie porque desde aquí ya comienzan las manifestaciones, Octavio. No sé qué sonó, pero algo sonó muy fuerte. Está todo muy tétrico aquí esto. No somos bienvenidos en este lugar. Y también la llorona de Colombia ha generado polémica, terror e incertidumbre. ¿Por qué se manifiesta de día? ¿Será una bruja o un ser de otro plano? Estas dudas las platicamos sobre la mesa. En el video de la noche, un testigo extranormal captó lo que podría ser un fantasma oscuro dentro de un hospital. Le mostramos el video y en panel lo analizamos. Bienvenidos, buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en este nuevo episodio de Extranormal. Sin duda no se puede despegar ya que tendremos una investigación e imágenes sumamente escalofriantes. Pero antes le quiero presentar a los especialistas que nos acompañan esta noche. Muchas gracias. Bienvenidos a una noche espectacular y extranormal. No se despegue, pero le recomiendo discreción porque tenemos fuertes imágenes. Quédese hasta el final. Yo soy Laura Rivas, Elemento Agua, si es que puede. Buenas noches. Bienvenidos. Yo soy Madeleine Leandri. Les doy la más cordial bienvenida a su programa extranormal. Bendiciones, Anamkara. Como siempre me da mucho gusto recibirlo y de verdad no se despegue de su lugar porque el contenido y las investigaciones y todo lo que va a haber esta noche lo va a dejar impactado. Así es, un programa impactante, como impactante la noticia en una comunidad en Panamá donde varias personas fueron asesinadas por un ritual de exorcismo. Mucho se especula sobre el poder y la fuerza del demónio y de lo complicado que es enfrentarse ante él en la lucha por sacarlo del cuerpo de las almas vulnerables. Algunos solo conocen este fenómeno por cintas cinematográficas, pero una reciente noticia muestra que al parecer estas fuertes escenas de confrontación con el demonio no solo existen en la ficción. Seis menores y una mujer embarazada fueron encontrados sin vida en una fosa común de una comunidad indígena en Panamá y el resultado de las investigaciones ha sido aterrador, sobre todo para aquellos que tienen sus dudas acerca de la existencia de este tipo de fenómenos extranormales, pues un reconocido portal de noticias dio a conocer que la aparente causa de este suceso fue un exorcismo. Habitantes de la zona habían alertado a las autoridades sobre la extraña actividad que estaba siendo realizada por parte de una iglesia indígena, en la que al parecer varias familias estaban siendo retenidas contra su voluntad. Y precisamente el lugar donde aparecieron los cadáveres es un área remota a unos 250 kilómetros de Ciudad de Panamá. Dicha zona está controlada por una supuesta secta religiosa que se hace llamar la Nueva Luz de Dios. ¿Cómo es que estos exorcismos se llevaban a cabo? Se dice que después de que uno de los pastores recibiera un supuesto mensaje divino, los feligreses eran atados de manos y pies. Posteriormente, el pastor se paraba frente a ellos y con una biblia en la mano y un machete en la otra les pedía que vomitaran el demonio. Diez miembros de una secta fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades. En el lugar se rescataron a 15 personas que estaban privadas de su libertad, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. Por si este hecho no fuera lo suficientemente perturbador, se ha dado a conocer que uno de los autores de este acto es el abuelo de los niños y padre de la mujer embarazada. ¿Será tal el poder del demonio para apoderarse de nosotros, al grado de cometer terribles actos contra los propios seres queridos? Víctor Díaz. Increíble, increíble de verdad que indignante lo que sucedió en este lugar en Panamá y sobre todo por la manera como este supuesto pastor, le digo supuesto, porque desde el momento que escuchamos la noticia de cómo él estaba haciendo el exorcismo a lo mejor a personas inocentes con un machete y con la Biblia ordenándoles que vomitaran o expulsaran al demonio, pues desde ahí estamos completamente erróneos. Yo creo y mi humilde opinión es quien tenía el demonio dentro o esa parte oscura era este pastor. ¿Cómo es posible? Y fíjese usted bien en el 2020, ¿cómo es posible que en el nombre de Dios siga muriendo gente por personas sin escrúpulos y por personas que estoy seguro que tienen una patología mental muy fuerte, negativa, o están siendo atacados por energías o son posesos por esas energías? Ese ser oscuro, esa oscuridad busca todas las formas de hacerse presente de estar, entonces en realidad tenemos que saber que ser exorcista es un don, Isaac Gibb, es un regalo que te otorga el Padre Santísimo, nuestro Dios Supremo, ese es un regalo, un exorcista no se hace, no puedes ser exorcista, naces con ese don, es lengua, sanación, mediunidad, videncia, es exorcismo, sacerdocio y solamente una persona espiritual calificada como esta generación, esta legión importante de guerreros que el mismísimo Vaticano preparó para pelear contra el demonio, contra el diablo, contra Satanás, contra Belzebú, contra Lucifer, que está entre nosotros metidísimo, estas imágenes nos hablan de varios exorcismos, son exorcismos que están haciendo y expulsando espíritus o demonios, ¿qué es realmente un espíritu, un demonio? Hay que diferenciar mucho esa parte, cuando es un demonio nunca viene solo, el hizo, no viene una legión y vienen siete demonios y aparte de eso es atraso. Empieza, empieza con un ataque espiritual, no demoníaco, se abre una puerta, la persona empieza a entrar en un estado de depresión, empieza a tener angustia, empieza a tener varios factores que son, a no dormir, que son muy importantes, que no nada más es una psicosis, eso sí hay que aclararlo y se lo decimos, este, se lo decimos con mucha fuerza, el demonio está más cerca de lo que usted cree, este tipo de situaciones y este tipo de personas con posesión, cada día es más común y en todo el mundo se está viendo eso, hay una batalla, bajamos, es una batalla porque no hacemos oración, porque no estamos en comunión con el universo, con nuestras deidades y bueno, realmente hay que estar en comunión con la oración, el universo, con papá Dios, con nuestros credos y respetar, sobre todo respetar. Nadie está exento de vivir una experiencia de ese tipo, así que acérquense a Dios y cambien su vibración. Y protéjanse, protéjanse por favor. Especialistas, llegó el momento de la primera investigación de la noche, la cual fue realizada en una escuela de arte, donde al parecer no solamente es de esparcimiento y recreación, sino también de contacto con seres extranormales. Un pequeño foro dentro de una escuela de artes en Zapopan, Jalisco, alberga las tétricas historias de niños, que han rebasado la ficción para volverse una posible realidad. De propia voz, estos pequeños que ahí toman clases, describen su encuentro con lo desconocido. Estábamos bailando allá arriba, porque nos quedamos hasta las ocho, entonces mi compañera y yo fuimos al baño y pues entramos. Y de la nada se escuchó que el otro baño se jaló solo. Entonces, pues nos asustamos y nos fuimos corriendo. ¿Les asustó mucho? Sí. Llegamos, bueno, de hecho llegaron nuestras mamás y la verdad sí nos vieron muy asustadas. ¿Tú qué es lo que viste tú al final? ¿Te acuerdas? Es que yo estaba ya hasta allá atrás en el teatro y yo estaba buscando mi ropa para cambiarme. Entonces, como yo estaba allá, ya se estaban saliendo todas. Entonces, escuché como pasos y me asusté mucho y entonces empecé a buscar rápido mi ropa. Y la encontré y me cambié rápido y me salí corriendo. Aunque a un principio no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, ingresamos al pequeño foro y lo que dentro estaba nos dejó atónitos. Bueno, pues esta noche nos encontramos en un lugar el cual funciona como centro cultural de diferentes talleres que aquí se ejecutan, pero que tiene todo un contexto que tiene pues alarmados a los pequeños. Después de escuchar sus testimonios, los tiene muy alarmados por lo que sucede en este lugar. Madre, a primera impresión, cuando ingresamos, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que llamó tanto tu atención? Estaba una energía chiquita, una energía chiquita, que también los niños la percibieron cuando me vieron que estaba yo tratando de ubicarla dentro del espacio donde estamos. Y ellas también estaban conmigo diciéndome, sí, aquí se siente esta energía. Y sí, es una energía chiquita. No sé cuántos años tendrá, pero es una energía chiquita. Y también por ahí hay otra energía que no alcanzo a definir ni alcanzo a distinguir muy, muy bien, porque se está moviendo mucho alrededor de nosotros. ¿Vamos entonces a adentrarnos, Madre? Aquí la energía es particularmente tensa. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Una de las historias que más llama la atención de todo esto es que hace muchísimos años un niño se llamaba Víctor, así le pusieron los trabajadores del niño. Falleció. Aquí. Aquí se ahogó el niño. Sí, en la parte de aquí abajo hay una o había una cisterna, algo que contenía agua que fue donde cayó el niño. Aquí la energía cambió la temperatura, se siente mucho más fría, a pesar de tener esto que debería de mantener la temperatura, se siente fría, bajó la temperatura. Vamos a acercarnos. Desde que llegamos estamos viendo algo arriba, arriba o atrás del escenario. ¿Ya lo percibiste? No sé si lo alcance a percibir la cámara, al fondo pasa una luz. ¿Sí ves? Se siente como pasa algo o alguien ahí. ¿Sí? ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Es de los camerinos. ¿Sí ves que no está bien? Sí. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves que no está bien? Espera aquí, mira. Mira esos cuartos, mira. Mira. ¡Ah! 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 Madre ¿Viste la imagen que está en el fondo del espejo? ¿Qué no está aquí? Mira, las manitas no estaban aquí hace rato Dos manitas están aquí ¿Estás aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo rizas? ¿Cómo vamos atrás? ¿Cómo están? ¿Te podemos ayudar? ¿Te podemos ayudar? ¿Te podemos ayudar? Después de esta fuerte evidencia Donde aparentemente se violentó el camerino Sin intervención humana Nuestra vidente llamaba a la energía que rondaba el teatro ¿Dónde lo...? Está moviéndose hacia el escenario ¿Hacia acá? Hacia el escenario Está aquí en algún lugar del escenario ¿Dónde lo persigues, Madeline? Como por aquí ¿Y se alcanza a navegar arriba? Mira, Madeline, hay como sombras, como si se formaran Como por aquí está Según nuestra especialista Aquella presunta entidad se encontraba sobre el escenario Por lo que desplegamos todo un equipo de cámaras infrarrojas Para lograr captar evidencia Preste atención a lo que dentro logramos identificar Instalamos estas dos cámaras justo apuntando al centro del escenario Para realizar un ritual Madeline, ¿por qué pediste estas pelotas? Porque es una ofrenda para los niños Aquí hay muchos niños Y bueno, tenemos dos niños energéticos Que están bailoteando alrededor de nosotros Por ahí está bien También ¿Cómo baja la temperatura? Bajó la temperatura Que tenemos visitantes Es mi imaginación Parece que las pelotas tienen Dos ojos ¿Escuchaste? Ahí, mira atrás Uh-huh ¿Viste? Uh-huh ¿Qué era? Como un humo Como algo transparente Increíble la reacción de las pelotas Estás captadas por la cámara infrarroja Preste atención ¿Viste? Mira la energía que se está moviendo Mira Ya 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 ¿Lo estás viendo? Sí Es muy Muy ¿Viste cómo se está moviendo la energía? Mira ¿Viste esto? Ya No 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Mira Mira Vuelta la cara Para allá La de nosotros está Esto ¿Se alcanzan a percibir Que se mueven? No ¿No se ven verdad? Madryn Sí Creo que para finalizar esto Creo que llevamos muy buena evidencia Me gustaría que te acercaras Yo voy a seguir grabando Para que dejaras esta Esta ofrenda ¿Te parece? Necesito una luz Voy a poner una veladora Déjame hacer mi ritual Pasa 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 Para que la luz Para que puedas transitar Yo te pongo la lavanda para que puedas transitar y pasar tu camino suave Nuevamente a otro lugar, tras el velo. Los que quieran irse en este momento son invitados a la luz. Anamucará. Turmalú. Asasha. Una vez que el ritual terminó, dejamos el lugar. Nuestro especialista aseguraba que dentro de él, las cosas ahora estarían mucho más tranquilas. Carlos Contreras. Extranormal. Extranormal. Cuando llegamos a este lugar fue impresionante porque muchas de las personas que estaban ahí, que trabajan ahí, nos dieron la vuelta. No querían participar ni estar cerca de nosotros cuando estábamos trabajando con los niños. Y estos tres niños que vimos al principio, ellos nos estaban compartiendo lo que ellos habían vivido en el escenario. Cómo esta energía de repente pasaba, brincaba, compartía con ellos y los asustaba bastante. Pero vean esta evidencia que fue muy, muy impactante. El terror de Carlos cuando a la respuesta es una agresión, es una agresión clara. ¿Quieres ayuda? Y entonces, Carlos, la cara de Carlos es impresionante. Vamos a ver. Observe con muchísima atención con qué fuerza. Ahí se refleja. Ahí está. Ese momento especialmente tiene una psicorragia terrible, fuertísima. Esa no es una manifestación que pueda lograr un espíritu de fantasma de niño. Esto lo hace algo más. Es una presencia mucho más fuerte. Y esa es la respuesta. ¿Quieres ayuda? No. Y hay que recordar que en este tipo de lugares, que son los teatros y son lugares donde asiste mucha gente, pues hay muchísima energía. Energía de las emociones de las personas que asisten a estos lugares. Y energías de los que ya no están vivos. Hago referencia de que este lugar se encuentra muy cerca de la Basílica de Zapopan. Entonces, las energías de ese espacio y esos puntos, hay líneas energéticas muy fuertes, donde ocurrieron muchísimas cosas hace muchísimos años. De verdad, sí es una energía. Esa no es una energía de niños, como lo que ustedes están diciendo. Es una energía muy oscura que está renegando de la presencia del equipo y que no quiere absolutamente nada, nada, nada de ayuda. La evidencia de las cámaras infrarrojas es increíble. Vea usted esta evidencia. Es impresionante cómo la cámara infrarroja sí capta cómo se empieza a mover. La situación es complicada esa noche. Cuando empieza a haber ese tipo de movimientos, si estarán ustedes de acuerdo conmigo, puede haber un peligro para el equipo porque engañan este tipo de energía, como ya los habían lastimado, tratado de lastimar anteriormente, está empezando a mover esto para captar, pues, parecen unos pequeños ojos que están ahí, parece una figura pequeña la que se encuentra ahí. Es algo muy extraño. En la parte superior izquierda de la pantalla, usted puede observar una figurita, una sombrita que se agacha. Yo siento que había una combinación muy fuerte, era una ofrenda para los niños, y siempre que vamos a una investigación y llevamos una ofrenda, una muñeca que tú dejas una velación, siempre los espíritus agradecen esos detalles. Los niños creo que no se podían acercar porque se vio cómo empezaron a llegar emocionados hacia las pelotas, pero no alcanzaron a llegar, no se atrevían a llegar. Lo más interesante también, no sé si se fijaron, que empezaron a aparecer como copos, como energía, oros, sí, que estaban ahí manifestándose, y que de algún momento, pues, esa sensación que quieres ayudar, pero no sabes hasta dónde están abiertas las energías para permitirse o dejarse ayudar. Y hay que tomar algo rapidísimo muy en cuenta. Estamos pensando que son niños, pero a lo mejor no son niños, y esa energía muy negativa... estar en ese lugar absorbiendo la energía de los vivos. Por eso estos niños refirieron todo lo que veían. Es mi humilde opinión. Qué escalofriante investigación, y es la primera de su noche extranormal. Acompáñenos a esta breve pausa. Al regresar, nuestra siguiente investigación es una vieja hacienda, donde un asesinato dejó marcado el lugar. Lamentos y manifestaciones extranormales se hacen presentes. Cuando el equipo ingresa a este sitio, la evidencia captada lo sorprenderá. Más adelante, la llorona de Colombia ha generado polémica, terror e incertidumbre. ¿Por qué se manifiesta de día? ¿Será una bruja o un ser de otro plano? Estas dudas las platicamos sobre la mesa. El testigo extranormal que mandó su video, donde asegura que captó un extraño ente mientras hacía un recorrido en un hospital, la imagen lo dejará helado. Qué bueno que continúa con nosotros. La siguiente investigación tuvo lugar en una ex hacienda en Jalisco, donde muchos aseguran deambula el alma de un hombre, el cual fue brutalmente asesinado. Él murió horcado. Cuenta la leyenda que en una ex hacienda a las afueras de Jalisco deambula sin rumbo alguno el espectro de un hombre que murió ahorcado en un árbol de este lugar, causando terror a quien lo ve. Ahorcaron a una persona durante el tiempo de la revolución en ese árbol. Y el dueño de la parcela, escarbando, se encontró parte del esqueleto, se encontró la calavera y parte del esqueleto. Entonces, esta persona se impresionó muchísimo y posteriormente se cuenta que esta persona vendió o se deshizo de la propiedad por el miedo que le causó el haber encontrado el esqueleto del ahorcado. Y mucha gente dice que lo veía. Había gente que venía en la noche a cazar venado. En aquellos años, hace 40, 50 años, subían al cerro a cazar venado y lo llegaron a ver muchas veces al famoso ahorcado que traía. Andaba de calzón blanco, cotón de manta y que traía un pedazo de soga colgando en el cuello. Tras un largo recorrido, encontramos el estrecho y aterrador camino que nos llevaría a las puertas de esta ex hacienda. Y justamente estamos aquí a unos metros ya de la puerta, de la puerta principal de esta ex hacienda, Octavio. Pero finalmente decidimos venir a pie porque desde aquí ya comienzan las manifestaciones, Octavio. Un lugar muy extraño, ¿eh? Un lugar muy extraño, enclavado cerca de una población en Jalisco, en Cocula. Y si estás viendo que estoy volteando para allá es que de verdad percibo como si ya nos estuvieran esperando. Creo que ya se ve la puerta ahí. ¿Escuchaste? ¿Fue aquí? Fue allá. No sé qué sonó, pero algo sonó muy fuerte. Voy a escuchar la profundidad de este lugar. Es como si rugiera. Sí, claro. Eso es lo que se siente. Ya entrada la madrugada, en medio de enormes y viejos árboles, encontramos las puertas de este lugar. Hemos llegado a la entrada de este lugar. Aquí está todo muy tétrico, aquí, esto, ¿eh? Hay que tener sobre la puerta mucho cuidado. ¿Oye, oye, oye? Ajá. ¿Sí alcanza a captar el árbol? Sí. En cuanto abrimos la puerta empezó a hacer viento. Ya nos están recibiendo. Una vez dentro de ese enorme lugar, las manifestaciones se hicieron sentir. Ay. Ay, güey. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado. Ahí del pozo. Ahí. ¡Ah, p... No, mamá. ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡Hey! No somos bienvenidos en este lugar, ¿eh? ¿Por qué? Esos arcos. Te explico, también los arcos es abrir un portal, pasar de una dimensión a otra. Ahí existen esos dos arcos. Es la dimensión de los vivos y la dimensión de los muertos, juntos. En épocas de la revolución, en épocas de guerra, en épocas de violencia, esos arcos que había en los pueblos, esos arcos que había en las pequeñas ciudades, se utilizaban para colgar a la gente que era subversiva, para colgar al enemigo. Y mucha gente que padecía en ese tiempo también depresión o mucho dolor, pues terminaba subida ahí, como los árboles que han sido testigos de este tipo de situaciones y hay árboles donde dicen es que se ve a los colgados todavía, es que gente se ha suicidado aquí, aquí estoy seguro, no nuevo, hace mucho tiempo gente se quitó la vida yo. Y justo en ese punto de la ex hacienda, nuestra cámara comenzó a registrar una extraña energía, ya que según Octavio, atravesábamos un portal. Justo estamos muy cerca de los arcos. Y es una zona muy fuerte, ¿te acuerdas que te dije de los campos electromagnéticos? Esto tiene una afectación y puede afectar en los sistemas de las cámaras en lo electrónico, en lo eléctrico, pero te puedo garantizar, Enrique, que si nos movemos para allá, tu batería va a subir. Mira. Ahí está, lo grabaste, subió el doble. 44. Ahí está. Hay una afectación, ese es el mundo fantasma, ese es el mundo de las energías, ese es el mundo de los muertos. De verdad. Ya dentro de ese lugar encontramos una galería de arte, incluía algunos cuadros y muebles antiguos, pero lo que nos llamó realmente la atención fue un antiguo televisor, en el cual se apreciaba una terrorífica plasmación. cuadros de un espejo, ese espejo. Mira la televisión, parece que tiene una cara. Tiene una cara, perfectamente. Esa es la cara que se refleja en la tele. Sí, 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 es un rostro. Y es una tele muy antigua, ¿eh? No, sí, claro. Muy bien, ve, pero te fijas que es un rostro como calavérico. Sí, es un rostro calavérico, es un rostro, mira. Yo lo que puedo ver es los ojos y la cara. Se ve perfectamente, es una televisión, de teimicios. Ese espejo guarda algo de verdad. ¿Este? Sí. ¿Qué percibes en este espejo, Octavio? Percibo un portal abierto, percibo algo que está ahí adentro y que puede salir, ¿eh? ¿Ya viste? Mucha gente nos comenta que los espejos de sus casas ven manchas y obviamente puede ser porque acabas de limpiar el espejo, pero hay manchas que son como muy extrañas como estas, como si vinieran de adentro del espejo. Exactamente, esto es un portal, este espejo es un portal, no puedes meter la mano, pero este espejo te puedo garantizar que nos transporta a un portal y un portal bien fuerte. Oye, está bajando la temperatura. Sí, está aquí, está... y baja la temperatura. Aquí lleno como de... como de aire que entra por las ventanas. pero ponga mucha atención, ahí, frente a nuestras cámaras, quedó registrado lo que pudiera ser la aterradora manifestación del ahorcado. Observe de nuevo. Ah, mira. Está el maestro. Tienen mucha... No seas... ¿Esto cuando vamos a entrar aquí? Mira, es un arco. Vamos a pasar un portal. Ya dentro de esa habitación encontramos cuadros e imágenes religiosas por todos lados que, según Octavio, pudieron detonar las fuertes manifestaciones que usted está a punto de ver. ¡Ay, no seas... Algo activó. ¿Qué es eso? No sé. No sé. Te empezó a mover. Todo el lamento. Todo se está moviendo. Todo, absolutamente todo. Te empezó a mover todo aquí. No. Estoy impresionado. Todo, todo al mismo tiempo. Escucha. No estamos solos, ¿eh? Es que sale de aquí el sonido. Escucha. Y de aquí hay una imagen también del maestro. Mira. De aquí sale el sonido. Ahí está. ¿Quién está aquí? No, seas... ¿Quién está aquí? Después de escuchar estas demoníacas voces, encontramos un lugar en donde Octavio pondría luz para calmar las energías. Estamos en el punto más fuerte de este lugar. Bueno, todo es fuerte. Hay un portal abierto, está el maestro en el universo. Es impresionante esto, Octavio. Es impresionante, de verdad es impresionante. Mira, se sigue moviendo la voz, quiero que vean. Y se sigue escuchando. Se sigue moviendo la voz, quiero que vean. Y se sigue escuchando. Se sigue moviendo la voz, quiero que vean. Y se sigue escuchando. Vamos a poner luz. Pusimos tres velas aquí, invocando a Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Vamos a encenderlas en el nombre de la luz, en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Invocando a la Santísima Trinidad y dando luz a este espacio y aquellas energías que se encuentran aquí que no han encontrado la luz, que aprovechen este portal en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo y la Madre Divina. Fue impresionante lo que vivimos esta noche. De verdad que cada investigación, cada lugar es allá afuera. Es afuera, pero como que quieren entrar y no pueden. ¿Será para ir a salir? ¿O no? No. No. Puede ocurrir algo. Me refiero, puede ocurrir algo no es miedo a un ataque, pero ya prendimos la luz. Ya sabemos que va a quedar en paz aquí. Si en lo que salimos, encontramos algo, está bien. Y si no, lo dejamos porque es su casa, no es de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Que la luz prevalezca aquí y que lo que no está descansando se vaya a descansar a través de la fe que le tienen al maestro. ¿Nos vamos? Nos vamos. Es momento de irnos. A la bendición de Dios. Sin duda alguna, una fuerte investigación de la que usted y nosotros fuimos testigos. Joe Herrera. Extranormal. Extranormal. La actividad extranormal en este lugar es muy fuerte. Yo estoy seguro que no estábamos solos esa noche cuando estábamos haciendo la investigación. Y esta es la prueba. Escuche y vea usted. Mira, se sigue moviendo, nada más quiero que vea. Y se sigue escuchando. Se sigue moviendo, nada más quiero que vea. Y se sigue escuchando. Se sigue moviendo, nada más quiero que vea. Esto es un lamento. Me queda muy claro que es un lamento y sobre todo cuando estábamos en una de las partes más importantes de lo que quedaba de esta hacienda que es el lugar sagrado donde había muchas imágenes de Jesús, donde había muchos Cristos y donde había un altar, donde la gente que va a este lugar pues va y hace oración y hace sus peticiones. Ese lamento de verdad a mí me dejó impactado y sobre todo yo sabía que no iba a terminar ahí esta situación. No iba a terminar ahí esa situación y aparte ese lamento es una especie de agradecimiento a nosotros los especialistas por el hecho de que estabas ahí. Él vio tu luz y fue como un estás aquí, gracias, puedo liberarme, ¿no? Interesante porque también estás en medio de muchas imágenes que representan ahora sí que a Jesús en diferentes situaciones y donde este lamento se llena con tu investigación con el propósito de llegar a ayudar a trascender pues estas energías. Y vamos a ver, vamos a ver algo impactante. Yo estoy realmente impactada porque es una de las más fuertes evidencias que hemos visto en este lugar, en esta hacienda. Observe usted, por favor, las siguientes imágenes. Mire nada más es eso que se manifiesta claramente en el espejo y llega hasta el brazo de Joe. Es como si estuviera incluso arrastrando el hábito. Es una especie de monje que pasa por atrás pero es clarísimo. La verdad cuando estábamos en este lugar ya habíamos percibido que de ese espejo emanaban situaciones muy extrañas. Son portálices, son espejos de época y ya tienen muchísimos años pero ahorita que ya lo estoy viendo porque yo no lo había visto de verdad me quedo impactado porque sí sentíamos una presencia que estaba muy cerca de nosotros. Mueves la cabeza tratando de buscar qué es lo que pasó pero déjenme decirles algo muy muy importante. Si se fijan ustedes se ve perfectamente que pasa en el espejo pero es una túnica blanca entonces tengo mis dudas también que sea femenino o masculino. Yo siento que es masculino porque pasó con mucha calma levitando no le vemos los pies estamos de acuerdo que es un fantasma es un fantasma de época en una hacienda donde todas las energías conviven de una forma impresionante el lugar donde está la hacienda es un lugar efectivamente cristero pero también de muchísima brujería en ese lugar se maneja magia negra magia oscura entonces creo que no es la última manifestación y lo último que te pasó. Y eso no les comenté pero para entrar a este lugar era muy riesgoso y era un camino muy solitario entonces ahí había cosas Madeline muy fuertes. Impresionante porque realmente se ve que tú no te diste cuenta y se ve la postura de este ser impresionante investigación la verdad mis respetos tengo la piel completamente erizada de las continuas manifestaciones que nos presentaron en esta impactante investigación ustedes que opinan comparte tus comentarios a través de las redes sociales y continúa disfrutando de tu noche al regresar la llorona de Colombia ha generado polémica terror e incertidumbre más adelante el testigo extranormal que mandó su video donde asegura que captó un extraño ente mientras hacía un recorrido en un hospital la imagen lo dejará helado que bueno que continúa con nosotros hace días se hizo viral el siguiente video donde muchos aseguran es captada la presencia de una posible bruja pero también muchos dicen se trata de la mismísima llorona para muchos se dice que es una de las leyendas más conocidas alrededor del mundo tomando gran poder en Latinoamérica la llorona o la mujer que llora como se le ha nombrado ha perturbado a cientos de personas que escuchan el triste lamento de una mujer implorando regresar a la vida a sus hijos quienes fueron asesinados por ella misma en un momento de locura al enterarse que su marido había muerto esta presunta alma condenada a vagar por el bajo crimen que había cometido ha sido recientemente testificada por la lente de un celular específicamente en el país de Colombia en la imagen aparece la silueta de una mujer sobre la copa de unos árboles acompañada de un extraño lamento que desata el llanto de varios perros juzgue usted mismo lo que este aficionado logró captar con su celular testigos testigos del municipio de Moñitos en Colombia aseguran a medios locales que no es la primera vez que dicha mujer es vista entre los árboles más altos del lugar supuestamente el propio pueblo vive aterrorizado de las manifestaciones de la Llorona pero esta no es la primera vez que Colombia es el escenario de la aparición de dicha mujer a mediados del 2019 circuló un video que habitantes de Arauquita en Colombia grabaron de una presunta silueta de la mujer cubierta entre sábanas blancas recorriendo las calles acompañada de extraños llantos y chillidos otro detalle perturbador que han rescatado las personas que se atreven a ver el pequeño video de poco menos de un minuto son los desplazamientos que los largos brazos hacen al rozar las puntas de los árboles lo que ha dividido la opinión asegurando que se trata de una bruja y no de la Llorona juzgue usted ¿una bruja? o la Llorona lamentando por sus hijos Carlos Contreras Extranormal Extranormal Desde mi punto de vista muy personal fíjese usted como esta esta evidencia se captó de día extrañamente se captó de día mire yo si creo que puede ser un ser no puedo decirle si es una bruja no puedo decirle si es la Llorona pero lo que si le puedo decir es que posiblemente se abrió un portal porque se ve muy desorientada cuando está en la parte de arriba del árbol se ve que está volteando hacia todos lados como diciendo donde estoy le explico está plantada pero se mueve se mueve porque se empieza a ver donde cayó exacto pero no desorientada o sea empieza a saber donde caíste en que portal donde te abriste exactamente pero a lo mejor ni quería estar aquí la verdad se abrió un portal ahorita estamos viendo en esta época tan complicada los multiversos se están abriendo entonces hay que ver donde caíste hay que ver donde caíste por eso te digo que yo pienso que son ambas y realmente creo que si es una bruja porque me queda claro que lo siento aquí bueno yo creo que como dicen mis compañeros si bien también se abrió un portal un multiverso porque ahorita todas esas energías quieren regresar a nuestro plano físico ahorita es la oportunidad donde ellos se pueden estar manifestando y donde la intención del bien y el mal está en pleito especialistas ustedes hablan de captar energías o entes a través de la cámara quiero que presten mucha atención al siguiente video que fue captado en un hospital en México las personas que ingresaron a este lugar no se percatan de nada cuando están grabando hasta que posteriormente revisan las imágenes se dan cuenta que se escuchan lamentos pero también se puede observar algo perturbador muy importante que observe con muchísima atención no es una sola entidad hay muchas entidades en los hospitales pero esta se deja ver claramente y es frontal muy frontal que miedo en el momento en que los está enfrentando los está confrontando y se deja ver claramente observe con muchísima atención no es la única entidad quiero que nos comente qué es lo que usted ve de verdad estos lugares están llenos de dolor de sufrimiento y de enfermedades y de muerte entonces lo más lógico siempre estos lugares quedan muy contaminados aunque ya estén abandonados aunque ya no estén o estén en desuso siempre queda este tipo de energía dolor y sufrimiento entronizada y se ve perfectamente como los está observando desde la parte de atrás cuando ellos están grabando este video qué impresionante video de verdad me quedo impresionado valga la redundancia por esta evidencia tan fuerte lamentablemente llegamos al final de su noche extranormal quiero agradecer la presencia de nuestros especialistas muchísimas gracias por una noche extranormal yo soy Laura Rivas bendiciones infinitas paz profunda y milagros los milagros son para los que creen nos vemos pronto muchas gracias por habernos acompañado esta noche en extranormal yo soy Madeline Leandri que la luz del trisquel y del caldero ilumina su senda con abundancia prosperidad y amor bendiciones Anamcara hasta la próxima como siempre un gusto que nos haya permitido entrar hasta su hogar le recuerdo que extranormal lo hacemos por y para ustedes no me resta más que desearle que pase buena noche mucha luz bendiciones y recordarle que haga de su mundo un mundo armónico muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final soy Bania Manzano que pase excelente noche nos vemos hasta la próxima extranormal extranormal chau chau Gracias por ver el video.